Los hutíes siguen ganando terreno pese a los continuos bombardeos de la coalición en el Yemen. Sana, la capital del país, sigue estando controlada por los hutíes, los cuales hicieron que el presidente yemení Abdurrabhu Mansur Hadi tuviera que abandonar la ciudad. En Adel los combates están siendo muy duros. Este lunes los hutíes se hicieron con el control del puerto de la ciudad, el principal del país. Las Naciones Unidas estiman que ya murieron 500 civiles y miles de personas se han desplazado a causa de los combates terrestres y las bombas lanzadas por la coalición. La ONU también advirtió que la violencia en Yemen sigue dificultando la entrega de ayuda humanitaria y la evacuación de los ciudadanos extranjeros. El Comité Internacional de la Cruz Roja anunció que ha conseguido el permiso para llevar al Yemen material médico, pero que no lo pueden hacer porque aún es peligroso.